Con la llegada de los autodefensas y tras la muerte de Enrique Plancarte, uno de los líderes de los Caballeros Templarios, familiares e integrantes de este grupo delictivo fueron desterrados del municipio de Mújica, aseguró el presidente municipal, Casimiro Quesada Casillas. Yo creo que ya he sabido que la familia del que ya conocen ustedes, Enrique Plancarte, que ya fue abatido, pues ellos desde el momento en que entraron los autodefensas, ellos salieron de ahí, de Nueva Italia. En entrevista, Quesada Casillas dijo que a pesar de que en Nueva Italia vivían todos los familiares de Enrique Plancarte, no era considerado como foco rojo, además de que la llegada de los autodefensas y la presencia de las fuerzas federales regresaron la tranquilidad al municipio. Que ahí era la casa de, o vivían los familiares de Enrique, no era un foco rojo de delincuencia o de muertes, más bien ahí es un lugar donde, pues es cuatro caminos y es el lugar de paso, y yo creo que hasta ahorita seguimos, yo creo, con esa tranquilidad que desde que traen los autodefensas también ya no hay templarios, entonces yo creo que ya no estamos en esa zozobra, de que puedan entrar o puedan regresar. Casimiro Quesada dijo que aunque la presencia de los autodefensas es buena para su municipio, su gobierno se mantiene respetuoso de las determinaciones de la federación para desarmarlos el próximo 10 de mayo. Yo creo que ahí tenemos que respetar, yo creo que el gobierno federal tiene sus tiempos, el gobierno federal junto con las autodefensas o los líderes de autodefensa, ellos han llegado a acuerdos y se cumplen y bueno, el trabajo de las autodefensas pues es llegar a acuerdos y ellos están haciendo acuerdos con el gobierno federal y precisamente con el encargado, que es Castillo, con el que están llegando esos acuerdos. El alcalde de Mujica dijo que actualmente mantienen un trabajo coordinado con el Estado y la Federación, mientras que los autodefensas con sus barricadas impiden el regreso de integrantes del crimen organizado. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.